que nosotros ya la posibilidad que ya lo veníamos manejando creo que tendríamos que hacer como el básquet que el básquet va en una semana y juegan todos los partidos en una semana sería bueno ir pensando en esa posibilidad pero bueno, es el grupo que nos tocó sabíamos que estaba esa posibilidad porque no había muchas posibilidades o era esa zona o la zona de pronunciamiento o concepción del Uruguay pero es entendido también porque hay muchos equipos y organizar por zona geográfica la verdad que es difícil porque bueno, como te digo, hay muchos equipos de distintos lugares y las distancias son muy largas Dardo, no es una locura lo que acabas de decir de ir un fin de semana y jugar los tres partidos en Salta en una semana y media no sé qué costos se maneja pero propusiste eso si es una idea loca que se te ocurre ahora o bien eso lo plasmaron en la mesa en la reunión hoy del Consejo Sí, sí, se habló en la mesa sobre todo, bueno, también la gente de 9 de julio que está en nuestra zona planteó esa cuando a ellos me toca ir a Formosa y a Salta porque son tres partidos nosotros también hemos propuesto por ahí, porque hay cuatro fechas que se van a jugar en tres semanas propusimos que entre las posibilidades si se podía esos partidos en tres semanas podamos jugar en Salta, ¿no? un miércoles y un domingo o un jueves y un domingo entonces también se abaratan costos pero bueno, pero mañana por ahí van a armar el picture y ahí vamos a tratar de ver qué solución se toma, ¿no? ¿Es la primera gran prueba de quién va a tener peso en el Consejo Federal si le otorgan este beneficio, entre comillas, a crucero o por ahí algún salteño que venga a Misiones tenga que hacer ese tipo de gira? No, no, no pasa por ahí simplemente pasa por tratar de tener un poco de sentido común y ponerse por ahí del lado nuestro en este caso el 9 de julio también que tienen que hacer la verdad que el 9 de julio por ahí es el equipo por ahí que más se le va a complicar porque ellos están en... tienen cercanías con Unión, Desunchales, San Francisco todo ahí cerca y tengan que venir acá, ir a Salta se complica pero bueno, también es entendible porque hay muchos equipos de distintos lados del país difícil también armar un torneo y un formato en base a la cercanía, ¿no? obviamente que hay equipos que van a ser beneficiados otros más perjudicados pero bueno, en definitiva tenemos que jugar todo contra todo y tratar de ganar en la tranche y no pensar por ahí tanto en los viajes, ¿no? Yo creo que el 9 de julio no se va a quejar en absoluto porque convengamos no entró por la puerta grande sino por el 22 del baño prácticamente, ¿no? con este repechaje inaudito que apareció de un día para el otro dentro del fútbol de el Consejo Sí, 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 también también es cierto eso por eso hay que poner todo en la balanza y como te dije tratar de ser lo más justo posible hay algunos que son más perjudicados otros menos pero sí tanto ellos como San Martín de Mendoza perdón que ascendió sin jugar también entonces hay que poner todo en la balanza pero como te digo creo que hay que tratar de sobre todas las cosas pensar en uno pensar en el equipo de que el equipo esté bien y podamos de alguna manera hacer un buen torneo que va a ser lo más importante Dardo en algún momento se trató en la reunión esta idea también de jugar de todos contra todos ¿era, no? más o menos así ¿era el otro formato que había propuesto un sector o no se llegó a tratar en la mesa? Había había tres opciones un formato A un formato B y el C el formato A y B eran parecidos nada más que cambiaba era simplemente a dos rondas y no a cuatro como va a ser al final y la otra era de tres tres zonas con dos equipos de cada zona pero se complicaba por una cuestión de que de que el torneo finalizaría en septiembre octubre y los contratos van hasta diciembre entonces la idea era también poner todo en la balanza y tratar de que el torneo sea lo más largo posible y finalice cerca de de noviembre o diciembre fin de año ¿no? con este formato que se va a jugar la ronda clasificatoria terminaría fin de octubre creo que el 29 si no me equivoco y en noviembre se jugarían las finales cuarto de final octavo cuarto semifinal un fin de semana cada uno y bueno y en diciembre se jugaría la promoción con la con el equipo de la B metropolitana